Miguel de Molina ahora será un Miguel de Molina, por supuesto, que saldría a la calle a protestar, a pedir justicia para Samuel y a luchar contra la homofobia, lo tengo clarísimo, porque era un luchador en pro de la libertad. Mi historia forma parte de esa memoria que muchos no quieren recordar. Dicen que no debe ser desenterrada de las fosas del olvido para no reabrir viejas heridas, como si las heridas se hubieran cerrado, como si las heridas fueran solo las suyas. Esta camisa es lo que más, las famosas camisas con las mangas jamón es lo que más le caracterizó. Ahí está el punto de inflexión entre el joven y ya el Miguel de Molina, que se convirtió cuando ya decidió ser una estrella de la copla. Yo era un niño alégrico y escabelero, maestro. Un muñeco con mis ojos grandes y mi pelo enrulado, siempre dispuesto a divertir a la gente. Se dedicaba a entretener a los niños que había en el mismo corral, la misma corrala donde vivían, en ese barrio de capuchinos de Málaga, para ganar algo de dinero, algunas monedillas que le dejaba a su madre en el monedero. Con 14 años decide buscarse la vida y se va, como puede, a Algeciras, con 14 años, y andando. Viaje por la Costa del Sol hasta llegar a Algeciras y trabajar en un prostíbulo, un prostíbulo que regentaba Pepa la Limpia, una mujer muy considerada, además, que le ayudó muchísimo a Miguel. Y él estuvo allí trabajando en ese prostíbulo de chico para todo, pues desde los 14 hasta prácticamente los 17 años que se marchó a Granada. Yo creo que era alguien muy inteligente, alguien que supo rodearse de gente muy importante y muy inteligente y supo aprender rápidamente. Yo creo que es la clave del secreto de Miguel de Molina. Supo asumir y vender todo aquello que él aprendía, porque perseguía un objetivo. Yo no concibo un Miguel de Molina que no se dedicara al arte, porque eso fue, además, una de las razones por las cuales se fue de España. A él no le echaron, realmente, se tuvo que ir, pero porque no le dejaban actuar. Pues la huella más importante, a pesar de que la gente no lo sepa y lo desconozca, pero para mí es un hito, porque es la primera figura masculina que aparece en un género relegado para la mujer y con una identidad propia. Eso es tan complicado, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!